¿Qué músculos se usan en el pullover en menos de un minuto? No creo, vamos a ver. Básicamente, en el pullover se va a trabajar con el pectoral, tenemos que ver qué secciones y el dorsal ancho, obviamente, y vamos a tener otros grupos que nos van a estar asistiendo. Bien, los principales músculos involucrados en este ejercicio van a ser el pectoral mayor, su porción external y su porción costal. O sea, esternal van a ser estas fibras que están viniendo del esternal, un poquito más horizontales, y costal, estas fibras un poquito más ascendentes que están viniendo justamente de las costillas. Obviamente, el dorsal ancho, nadie lo niega que el dorsal ancho va a estar acá. El tema es en qué ángulos va a estar más presente el dorsal y en qué ángulos va a estar más presente el pectoral. La cabeza larga del tríceps, que se encarga, o sea, trabajando en el hombro, no tanto trabajando en el codo. Por eso, aislamos y decimos la cabeza larga del tríceps y no todo el tríceps. El deltoide es anterior, obviamente, y el redondo mayor, que es como ese mayor, que en verdad es el manito menor del dorsal ancho que va a estar trabajando. Otros involucrados también, va a estar involucrado el tríceps, obviamente, el cerrato anterior, músculos del antebrazo, que no los vamos a describir, que son un montón, y el resto abdominal como gran músculo del core, tratando de evitar esa extensión a la que nos está sometiendo la carga. En el hombro, principalmente, aislando articulación por la articulación, el pectoral mayor, estas fibras que habíamos mencionado, que son las que te van a ayudar a hacer este movimiento, o sea, mirá mi remera, estas fibras son las que me ayudan con este movimiento, y el dorsal ancho, que también te va a ayudar con el movimiento de extensión, que es el movimiento principal. Acá estamos viendo, en el gráfico de la izquierda, en celeste, hablando del pullover, específicamente, que es el ejercicio que nos toca, estamos viendo cómo, en la primera columna, las fibras medias, o sea, las fibras externales del pectoral, en la segunda columna, en azul, bien grande, voy a tener las fibras medias y las fibras inferiores, y ya, en la tercera, cuarta columna, voy a tener las fibras del dorsal ancho, y en la quinta columna, en celeste, voy a tener las fibras del lectorio. Ahí podés ver el MVIC, que es la máxima contracción voluntaria isométrica, o sea, la máxima contracción que vos podés hacer sosteniendo algo sin que se mueva, o sea, la máxima fuerza que podés hacer, a qué porcentaje de esa máxima fuerza que vos podés hacer se activaban estos músculos en este ejercicio. Entonces, vos podés ver que, principalmente, las fibras externales y costales del pectoral, las fibras claviculares, o sea, superiores del pectoral, un poquito menos, las fibras del dorsal, bastante menos, y las fibras del lectorio, muchísimo menos. ¿Todos colaboran? Sí, todos colaboran. En el segundo gráfico, lo mismo, tenés un ejemplo de, en el pullover, en celeste, las fibras superiores del pectoral, en la segunda columna, que es como violeta o morado, como quieran llamarlo, las fibras externales, en la tercera en rosa, las fibras inferiores o costales, en verde, el dorsal ancho, y la última, la que le sigue a la verde, el deltoides anterior. ¿Por qué? ¿Por qué si yo siento el dorsal? ¿Por qué si yo siento así? El dorsal sí siente, pero lo que vos tenés que entender es que, ¿en qué grados tenés mejores acciones? El dorsal vas a tener mejor acción, va a estar más involucrado este músculo, en el punto en el que el músculo puede jalar mejor a 90 grados, con respecto al hueso del brazo, el húmero, y esto es aproximadamente entre 70 y 35 grados de flexión. O sea, en este rango es cuando el dorsal va a estar haciendo más fuerza. Y en este otro rango que tenés acá, es cuando el pectoral va a estar aplicando más fuerza. Por eso, decimos en el pullover que si todos estos músculos están involucrados, probablemente las secciones del pectoral estén más involucradas que la del dorsal.